Música Nos disponemos a hacer lo que es bienmente llamado una toma estereofónica de una guitarra acústica. El sujeto al que nos disponemos a grabar va a hacer una interpretación de lo que podría ser llamado acordes. ¿Cómo suena que? Está guay. The Amazing Rises. ¿Están los cascos? Sí. Sí. Lleva limpieza. ¿Qué es lo que está bien? Me gustan los caramelos de fresa y de limón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!